¿Sabías la historia de Clementina, la primera computadora que tuvo en nuestro país? Clementina era una computadora modelo Mercury, de la compañía británica Ferranti. Comenzó a funcionar el 15 de mayo de 1961, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Ciudad Universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Su nombre surgió de una canción popular estadounidense, Oh My Darling Clementine, que venía entre los programas de muestra provistos por la empresa Ferranti. Riccieri Frondizi, hermano del presidente Arturo Frondizi, rector de la UBA, fue uno de los impulsores de la compra de Clementina. También debemos mencionar a Manuel Sadowski, Rolando García y Rebeca Cherep, quienes junto a otros especialistas, crearon el Instituto de Cálculo en 1960 y la carrera de computador científico en 1963, con el objetivo de formar más personas para que sepan utilizar las nuevas tecnologías. Olvidémonos de las computadoras actuales. Clementina no era nada parecida a las computadoras de hoy en día. Cuando llegó a Buenos Aires, tardaron 7 meses para armarla y ponerla en marcha. Tenía 18 metros de largo y 2 de altura, y pesaba 500 kilos. La primera programadora de Clementina fue Cecilia Berdichesky. Tanto hombres como mujeres trabajaron incansablemente para que todo funcionara correctamente, y así permitir que la computadora Clementina haga avanzar al país en materia tecnológica. Era una maquinaria excepcional para la época, ya que podía procesar datos que luego se trasladaban a una cinta de papel perforado, por donde se leían los datos. Se utilizaba para proyectos tecnológicos y científicos, en la mayoría de casos para empresas estatales. Resolvía problemas matemáticos en un segundo, lo que a los matemáticos les llevaba una hora y media. Todo funcionaba bien, hasta el golpe de estado que recibió el presidente Arturo Illia, el cual también buscaba intervenir las universidades, que causó, por ejemplo, la noche de los bastones largos. Por el desinterés del gobierno militar a comprar nuevos repuestos para actualizar a Clementina, esta fue perdiendo funcionalidad, hasta que en el año 1971 fue imposible seguirla utilizando. Muchas partes se vendieron por chatarra, otras se tiraron, y unas pocas quedaron como piezas históricas en la ciudad universitaria. Y vos, ¿conocías la historia de Clementina? Dejalo en los comentarios. No te olvides de suscribir y darle me gusta. Nos vemos en el próximo video.